¿Qué pasa por tu corazón en este momento? Y por eso me encantaría que pusieran especial atención en todo el contenido del espectáculo porque nos inspiró esta pandemia, nos inspiró a sentirnos más arraigados a la tierra, más mexicanos, más seguros de lo que hacemos, a estar orgullosos de lo que somos y a disfrutarlo cada segundo porque no sabemos cuánto dure esta vida. Emocionalmente, ¿cómo estás? Porque este sería el primer espectáculo que obviamente va dedicado, quiero pensar a tu mamá porque esta pandemia se nos fue. ¿Hay sentimientos especiales porque vas a salir al escenario por primera vez sin que ella esté en este mundo? Ella siempre va a estar conmigo en mi memoria, está en mi ADN, está en la educación que tengo y en la que le doy a mis hijos, en lo que creo, en mis convicciones, ahí están mis padres. Y también hasta en la empresa nueva que hice para esta gira, que se llama Florian, se llama la empresa, por Flor y Antonio. ¿Hay algún número en particular, algo especial esta noche en memoria de tu mami? Y de mi papá también, ¿no? Por supuesto, sí, claro, hay algo, hay algo. ¿Ustedes hablan de cambios en este show? ¿Se hablan de que este nuevo show tiene algunos cambios? Muchos cambios, ya lo verás. De entrada, ahorita te metes ahí a la arena y te recibe un nopal de 10 metros de alto para que uno se sienta que está en la tierra. Y es importante. Y todos son muchos símbolos los que traemos en este show. Muy simbólico. ¿Pero se está tomando la batuta en las juventudes en el ámbito regional mexicano? Buenísimo. Tiene todo con qué hacerla y romperla. También el otro canijo. Y yo creo que más que ellos es la música misma que traspasa fronteras, generaciones, tiempos, credos, ideologías. La música mexicana sigue y seguirá en el gusto del público y en los primeros lugares. Y así pasan las generaciones. Ahora le tocó a ella, ¿no? Que es la tercera generación. A ella y su hermano. Y seguramente si siguen haciendo esto, pues sus hijos seguirán con esta vida. ¿Usted físicamente cómo te preparas? ¿Perdiste eso? ¿Te ve un plato de la cara? ¿Algo? No, y que te tomas, hermano. Muchas gracias. No, pues se prepara uno un poquito, ¿no? Le bajas a la fiesta, te pones un poquito en forma, le bajas a la comida, le das a los caballos, porque también es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio montar a caballo. Y te preparas física, mentalmente. En mi caso es muy demandante. Soy el productor ejecutivo del espectáculo y aparte el cantante también. Ahí el papá, para acabarla de fregar. Entonces, este... Pero pues me gusta. Me gusta. Eso es lo que hago y esa es mi mayor satisfacción. El hacer espectáculos. Y ahora el hacer espectáculos grandes. Grandes. Que no es lo mismo. No es lo mismo. Pero también es como una línea muy delgada, porque pues es muy caro hacer algo así, ¿no? Entonces, se tiene que llenar. Si no se llena, no hay negocio. Pero además, ¿cuéntanos un poquito cómo? En su canal de YouTube y están teniendo mucho éxito por ahí. ¿Cómo van los insultadores de otro lado? Ah, no. Yo llevo en las redes sociales desde que salieron. Desde que salió Facebook. Luego después salió Twitter. Luego después salió Instagram. Cuando salió YouTube. Siempre hemos estado ahí. Creo que es un antes y un después para los que nos dedicamos a crear contenido. Y muy felices. Ángela tiene 2.7 millones de followers en YouTube, en su canal. Y yo tengo por ahí más o menos en el mío. Y ella tiene el doble de seguidores en Instagram. Y yo tengo más seguidores en Facebook. Y Leonardo ahí va. Y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero definitivamente, pues no son carreras. Sino es hacer equipo y hacer más fuerza. Y dar a más personas el mismo mensaje. ¿Cómo ha sido ahora? 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 Hablando de tu blog, lo estás haciendo. Recientemente, cuando hiciste el homenaje a tu mamá, estabas usando una camiseta de Che Guevara y se habló mucho. ¿Por alguna razón la usaste? Porque dije, te comentaron mucho. No. ¿O sí? ¿Sí? ¿Sí sería por algo? Sabe. No. Pues mira, mis papás fueron actores que representaron mucho al pueblo, movimientos revolucionarios. Y creo que en este momento se ocupa una nueva revolución de ideas. Una revolución que no mate, pero que sí cree conciencia. Y ese es un buen símbolo. Yo sé que hay controversia alrededor de la figura del Che, pero a mí me parece que es un buen símbolo de conciencia. Yo me tengo que preguntarle, ¿cómo ha sido ahora la integración de Emiliano como parte de tu equipo de trabajo, el estar cerca de él? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, más que de mi equipo de trabajo, o sea, que haya regresado pues a la familia y poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí, ¿no? Si no puede estar nadie aquí sin trabajar. Pero recién acaba de llegar, entonces apenas se está acoplando. La onda era que hay mucho tiempo perdido y que hay que recuperar poco a poco. ¿Algún interés? ¿Qué podría involucrarse dentro de todo esto que ya tiene usted? Pues hay mucho, dependiendo de él y de su capacidad, ¿no? Tampoco vamos a hacer favores, aunque sea mi hijo. Si él puede, pues adelante. Si no puede, pues no. Pero también es cuestión de que quiera, de que le guste, porque no es de que pueda o no pueda. Pues un chavo capaz, como cualquier ser humano, simplemente pues si le gusta, si le gusta la administración, si le gusta estar detrás, si le gusta. Aquí hay mucho trabajo. ¿A él no le gusta cantar? ¿A él no le gusta cantar? No, que yo sepa, no. No, ya está grandote como para empezar a cantar ahorita, ¿no? Pero que yo sepa, no, los únicos dos chavitos, los dos más chiquillos son los que agarraron el micrófono desde muy pequeños. Bueno, pero siempre ha sido muy franco y la polémica te alcanzó esta semana, Peter. Entonces, con lo de María Conchita, justamente por lo de la vacunación. Me gusta que siempre encaras el tema y dices lo que piensas y lo que sientes, eso es padre. No, pues no siento nada, pues ¿qué voy a sentir? Dios la bendiga, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista. Yo no oí nada, ni lo vi, no es por lo que ustedes me han dicho, pero está bien, pues cada quien puede decir lo que quiera. Así como yo puedo decir que se vacunan toda mi gente, pues hay gente que puede ser ignorante por decir eso, está bien. Gracias. Tenemos el caso de Oscar de la Hoya que está enfermo y se vacunó y aún así... No, bueno, pues evidentemente entre menos gente se vacune, más vacunados se van a enfermar. Así es, sí yo... La gente de la vacuna ha habido muchos huracanes, muchas desgracias, todo el mundo. No, bueno, pues es que tenemos que cuidar al planeta, la verdad. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué se les puede mandar? Un mensaje a la gente que está sufriendo ahorita, pues nuestra solidaridad y la mayor energía posible. Pero no regañarlos, ¿verdad? Ahorita en este momento, pero sí nos hace falta un buen regaño a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos del planeta, porque la tierra está hablando. O sea, el coronavirus es parte de, es parte de la explotación del planeta. Calentamiento global, cambio climático es parte de la explotación del planeta. Mientras no nos interese, mientras digamos, ay, yo estoy viendo de más que tiene a su madre, nos va a seguir llevando la fregada poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero yo creo que todavía hay oportunidad. Yo le tengo fe a la juventud. Yo tengo fe en la juventud, de verdad. ¿Qué pasa a los paisanos que van a volver a casa con su música en este concierto? A lo mejor no han podido regresar a México, pero lo hacen a través de su música. No, bueno, yo creo que eso es una historia de muchas décadas. Cada vez se pone más difícil la situación, la situación de la migración, porque cada vez somos más en el planeta. Entonces, pues sí, definitivamente una situación dura cuando estás fuera de tu patria. Pero pues por eso traemos nosotros en determinado momento un pedacito de nuestras tradiciones y les cantamos todo el año, ¿no? Y no somos los únicos, hay muchísima gente que tiene y mantiene vivas las tradiciones. Gracias. Gracias. ¿De qué? Una cosa es cantar en un escenario a pie y otro estar en un caballo, porque es un muchísimo ejercicio. ¿Cómo te preparas para controlar al caballo, pero también al agua? Montándolos a los méndigos, nada más, no hay de otra. Y sí, la verdad es muy, muy, muy complicado montar y cantar. Muy complicado. Por eso muy poca gente lo hace, ¿no? Entonces yo invito a más colegas a que lo hagan, porque es una tradición bonita. Un poquito cara, un poquito complicada, pero bonita. ¿Algún amigo artista que invitaste esta noche? A Ángel Aguilar, Leonardo Aguilar y Antonio Aguilar, hijo. Muchas gracias. Gracias por tenernos. Muchas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. Gracias. Gracias. Gracias.